Ibaro, ¿qué haces? Aquí, mija, mira. Están para acá, cortando caña. Mira esta caña. Mira. La voy a cortar de tronco. ¿Qué ha hecho? Esa cañita. Lichocita. Vamos a probarla, a ver. A ver si sabe buena o sabe mala esta caña. Mira, mira, vamos a voler aquí. Machetito boto, pero corta. Vamos a probarla un cantito. A ver cómo sabe. Bueno. ¿Dolce? ¿Dolce? Está la amarilla y está la joja, miren. Mira allá la joja. ¿Ves que es diferente? La amarilla y la roja, pero yo la que me estoy comiendo es la amarilla, mira. Ahí está. A la otra nube. A una. Voy a cortar en la cantita. Te voy a cortar una de las hojas. ¿Qué ha hecho? Antes, en vez de meterle tanto machetazo, lo que hacía era que prendían en fuego la finca de caña y todo esto ya no tenían que pasar tanto trabajo. Fija esto. Cañita. De la joja y de la amarilla. ¿Sabes? A otro nivel, mi gente. Nada. Síganme en Instagram, en Facebook, en YouTube, como El Giro Aero Moderno. Suscríbanse aquí abajito a mi canal. Activen la campanita para que YouTube le envíe notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Mientras tanto, yo sigo aquí, mira, comiéndome la cañita. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!